Hola gente de la comunidad, hoy vamos a formatear un teléfono o celular marca LG el modelo es el estilo 5, para hacerlo lo que tenemos que hacer primero es asegurarnos que nuestro teléfono esté 100% apagado y vamos a presionar durante todo el procedimiento el botón de bajar volumen sin soltar, enseguida vamos a presionar el botón de encendido pero cuando se vea el logotipo de LG, soltamos el botón de encendido y lo volvemos a presionar rápidamente así es de que intentemos, oprimos el botón de bajar volumen, encendido, soltamos encendido volvemos a presionar, encendido, soltamos los botones, va a aparecer este pequeño menú con el botón de bajar volumen, entramos a la palabra yes y tocamos el botón de encendido aquí confirmamos, bajando nuevamente a la palabra yes y tocamos el botón de encendido y listo gente, en unos segundos nuestro teléfono se va a apagar y se va a resetear, quedando como nuevo bueno gente, si les fue de utilidad mi video tutorial, les invito a suscribirse a mi canal saludos a todos y hasta la próxima